Lo que parecía ser una jornada ingresada en un impasse en torno a la causa del lavado de narcodólares en nuestro país, a la espera de la llegada de la doctora Amelia Berraz de Vidal, fue modificada por el pedido de procesamiento dispuesto por el juez Pons a la doctora María Servini de Cubría, en orden a los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y previcato. Por la mañana, en tanto, y sorpresivamente, estuvo en tribunales Amira Lloma, quien concurrió para notificarse de una desconocida diligencia ante el juez Irursum. Se retiró sin formular declaraciones ante un sorpresivo periodista que lo cruzó por los pasillos del Palacio de Justicia. Quienes estuvieron también, y con igual suerte para los cronistas, fueron Emir Lloma, ante el juez Pons, y el testigo libanés Dib, ante Irursum, de quienes no se pudo tomar declaraciones. En tanto, el diputado Juan Pablo Bailac, un hombre del radicalismo bonaerense, visitó al doctor Mariano Cabaña Martínez, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, para informarse sobre las actuaciones del máximo tribunal sobre juicio político a la doctora Servini de Cubría. Y entre las precisiones que se le pedían al legislador era saber cuál era el domicilio y la situación de la ex secretaria privada de María Servini de Cubría. Estimo que debe estar en su domicilio. Yo, obviamente, luego de haberla retirado del Congreso, no la vi más, así que no puedo indicarles qué es lo que está haciendo, pero estimo que debe estar en su domicilio. ¿Tiene algún tipo de situación procesal o testimonial que cumplía en los próximos días? Estimo que sí. Ella se decidió, cuando concurrió al Congreso, ponerse a disposición de la Comisión de Juicio Político, porque tenía deseos de prestar declaración ante la Comisión. Creo que en el día de ayer tuvo una larga audiencia con el doctor Guillermo Pons y estimo que seguramente también será citada por la auditoría de la Corte en términos que también se está analizando la conducta de la jueza Servini de Cubría. Gracias. 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 Gracias.